Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Me gustaría comenzar nuestra meditación de la Palabra de Dios de hoy con las palabras del Señor Jesús que dijo Pedid y se os dará. Buscad y hajareis, jamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haja. Y el que llama, se le abrirá. Aquí, amiga mía, amigo mío, El Señor Jesús nos enseña que nosotros nunca podemos resignarnos delante de los problemas, las aflicciones desta vida. Si queremos un cambio de vida, si queremos que Dios se manifeste en nuestras vidas, entonces tenemos que poner nuestra fe en acción y pedir, buscar, clamar a Dios porque Él nos responderá. No importa el problema que usted está enfrentando. La voluntad de Dios es que usted tenga paz, que usted sea una persona feliz, que usted esté bien, porque Dios no tiene ningún interés en nuestro sufrimiento, en nuestro fracaso. Nosotros tenemos que comprender que Dios como Padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero Dios no puede hacer nada, Dios no puede actuar, no puede manifestarse cuando uno no lo busca, cuando uno no lo invoca. Porque nosotros tenemos libre albedrío y somos nosotros quienes escorremos el camino que queremos seguir. Dios jamás va a correr una persona por el brazo y obligarla a hacer alguna cosa. No, jamás. Dios jamás va a interferir en nuestra vida, en nuestra voluntad. Dios solo puede actuar cuando nosotros lo buscamos, lo invocamos, pedimos su ayuda, pedimos su socorro, su libramento. Por eso aquí, él dijo, pedimos y se los dará, buscad y hajareis, jamás y se los abrirá, porque todo, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haja, y el que llama, se le abrirá. Y el que sigue diciendo, que hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los celos, dará buenas cosas a los que le pidam. Amiga mi, amigo mío, esto es muy importante comprender. Nosotros, nosotros que somos malos, es decir, nosotros que no somos perfectos, nosotros que fallamos, que nos equivocamos muchas veces, sabemos dar lo mejor para nuestros hijos. Si el hijo nos pide un pescado, no le daremos una serpiente. Y si nosotros somos capaces de atender los pedidos, las necesidades de nuestros hijos, de socorrerlos, de ayudarlos en la hora que ellos nos buscan, Mucho más, Dios, Dios dará buenas dádivas a sus hijos, a aquellos que lo buscan, que lo invocan con un corazón sincero, aquellos que ponen la fe en acción. Es importante que usted, que me escuche en este momento, si usted está pasando por un problema difícil en su vida. Quizás una enfermedad, quizás un problema familiar, cualquiera que sea el problema que usted está enfrentando. Usted no puede cruzar los brazos y esperar que las cosas caigan del cielo. Usted no puede resignarse al problema como si fuera un castigo de Dios, como si fuera una prueba de Dios. Mucha gente tiene estos pensamientos. Ah, es que Dios me está castigando con esta enfermedad, con este problema. Dios me está probando con esta enfermedad. No amigo mío, amigo mío, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericórdia, de bondad. Dios ya ha dado prueba de su amor, dando a su propio hijo para que viniera a este mundo y sacrificara su vida en la cruz para salvar-nos, para rescatar-nos de las garras del diablo Jesús en la cruz. Dios le cargó sobre sí, en su cuerpo herido, con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldiciones, dolores, enfermedades, para que nosotros fuéramos curados. Así que la sanidad es la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que vivamos en paz. No cargando el peso de la culpa, de un pecado, de un error que hemos cometido. Una cosa es usted haber cometido un pecado, un error en la vida. Otra cosa es usted seguir en el error, seguir en el pecado, insistir en el pecado. Cuando la persona, cualquiera persona que sea, ella se arrepiente, ella reconoce que falló, que pecó, que se equivocó, que tomó una decisión mala en la vida, y ella se vuelve a Dios arrepentida. Ella clama por socorro, por perdón, por misericórdia. Dios le perdona. Dios le extiende la mano. Dios le salva. Dios le ayuda. No usted ahí, sufriendo, sabe, pensando que no vale la pena buscar a Dios, porque Dios no le va a escuchar, porque usted pecó, porque usted hizo muchas cosas equivocadas en esta vida, y usted no merece nada, usted no es digno de nada, no amigo mío, amigo mío, no son por los méritos. Es por la fe. Tenemos que creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Él sacrificó su vida, no fue para algunos privilegiados, no. Él sacrificó su vida para todos. Todos aquellos que creen. Es como está escrito que Dios amó al mundo de tal manera que Dios dio a su Hijo unirénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amiga mío, amigo mío, la condición es uno creer. Dios no está mirando cuál es su religión. No importa si usted es católico, si usted es evangelista, si usted es bautista, si usted es budista, si usted es espiritista. No interesa la religión que sea. No. Jesús nunca habló de religión, nunca predicó ninguna religión. Jesús nos enseñó a usar la fe en él. Y cuando usamos la fe en él, cuando nos volvemos a él, cuando apoyados en su palabra, lo invocamos de todo corazón, él nos responde, él nos atende. Usted puede obtener la respuesta de Dios para su vida. Usted puede curarse de esta enfermedad que usted tiene en su cuerpo. Usted puede restaurar su familia, su matrimonio, su vida. Usted puede cambiar el rumbo de su vida. Si usted toma la decisión de volverse a Jesús, porque él es el Señor. Él es el único Señor. Es el único camino, verdad y vida. Y en él podemos confiar. Y cuando lo invocamos, entonces él se vuelve a nosotros para bendecirnos, para curar, para liberar, para atender a todas nuestras necesidades. Todas sus necesidades pueden ser atendidas por Dios. Solo va a depender de usted mismo. De usted creer en eso, creer en esta palabra y actuar la fe, poner su fe en acción y comenzar a pedir, a buscar, a llamar. Y las puertas que están cerradas se abrirán para usted. Dios le extenderá la mano para obrar en su vida. Amiga mi, amigo mío, si usted quiere nuestra ayuda en oración, nosotros estaremos este viernes, este próximo viernes, a las ocho de la noche, realizando esta cadena de oración, de fe, muy especial, con los doce apóstoles, doce pastores, doce hombres de Dios, estarán clamando en su favor para su sanidad, para su liberación espiritual, para que este mal, que le aflire, que le oprime, que saia desde hace años, este mal se ha quitado de su vida. Vamos a poner en práctica esta enseñanza de Jesús. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y ajareis, jamad y se os abrirá. Y es lo que vamos hacer este viernes a las ocho de la noche. Vamos incluso hacer un pasillo allí, como hicimos el viernes pasado, que fue una bendición, fue maravilloso. Mucha gente ha sido bendecida, mucha gente ha sido liberada. Y vamos hacer una vez más esta cadena. Un pasillo con doce pastores, doce hombres de Dios, con las manos extendidas. Y usted pasará entre este pasillo y estaremos orando, clamando, determinando su liberación. Este viernes a las ocho de la noche, aquí en Madrid, en Atotia, en paseo de Santa María, de la cabeza número doce, aquí cerca de la estación de Atotia Renfe. Y las puertas están abiertas para todos, independiente de su religión. Usted tiene un problema. Usted está enfrentando una necesidad grande, una aflicción, una angústia, una enfermedad. Entonces, no mire para religión, no mire para rótulos, mire para la palabra de Dios, para las promessas de Dios, porque estas promessas de Dios son para usted también. Este viernes les esperamos a las ocho de la noche y estoy seguro que Dios se manifestará en su vida. Y si este mensaje les ha ayudado a despertar su fe, entonces comparta con sus amigos y familiares para que ellos también reciban la palabra de Dios. Y mañana estaremos aquí una vez más con nuestra meditación de la palabra con el café espiritual. Hasta mañana, que estén bien.